Bueno, hermana, mi mejor amiga sí iba en el salón donde yo estaba, o sea, estábamos juntas y un día teníamos examen. Y resulta que, bueno, yo sabía que iba a salir más tarde, entonces le dije a mi novio, ¿y sabes qué? Voy a salir tarde. Y me dijo él, ¿y sabes qué? Hoy no te voy a poder esperar en la salida, ya me voy. Y casualmente, Tere no quiso presentar el examen y dijo, ah, yo no voy a presentar el examen, ya me voy porque me siento mal. Y yo, qué raro, pobrecitos, mi novio y mi mejor amiga se sienten mal, que está bien. Bueno, hermana, pues cuando terminé el examen, yo en la salida me fui con dos amigas y íbamos caminando y que, ay, ¿cómo te fue en el examen, no? La tres no me la sabía, ¿no? Tú, la cinco, no, la cinco está bien fácil. Iba caminando y que me encuentro a mi novio y a mi mejor amiga, Tere, abrazados, hermana, en una banca. Y yo, ¿qué? Disculpa, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué se te perdió, qué? Pues que me empiece a hervir la sangre, hermana, y que me les para ver qué pasó aquí, qué. ¿Qué onda? Y que me dicen los muy cínicos. Yo, hermana, pues yo no me sentía preparada. Yo le dije, mira, mi amor, yo te amo, pero pues es que aguántame más tiempo. Yo no me siento lista. Entonces, pues, no, güey, no. ¿Me entiende? Y pues él me decía, bueno, está bien, yo te respeto cuando tú estés lista, no sé qué, ¿no? Y dije, ay, tan lindo. Bueno, hermana, yo tenía una mejor amiga, así, mejor amiga, casi hermana, casi, casi todo. Le vamos a poner, le vamos a poner Teresa, la Tere. Pero lo más raro de todo es que yo cada que me peleaba con mi novio, hermana, o que tenía un problema con mi novio, Tere me llamaba. Pero yo no le contaba, o sea, antes de contarle ella me llamaba. Y me decía, ay, hola, ¿cómo vas con tu novio? Y yo, bien, ah, ok, ok, no, está bien, nomás preguntaba, amiga, por si se te ofrecía algo. Y yo decía, ay, no, la vida es muy buena conmigo, me premió con una muy buena amiga y un buen novio. Sí, mija, sí, cállate ya. Ay, relájate, no estamos haciendo nada malo, lo que pasa es que yo le dije que quería hablar con ella, pues obviamente sin decirte, porque yo quiero mejorar la relación y como ella te conoce mucho, pues yo le quería preguntar algunos tips. Y yo, tips, ah, ok. Hermana, ¿les creí? ¿Les creí? Pues bueno, lo dejé pasar, dije, bueno, ya, ni modo, pero mi ojo de loca se activó, alertó, mandó sirenas, flashes y todo. Alertas a mi cerebro de que algo estaba mal ahí. Un día se organizó un evento en la escuela. Y yo recuerdo que Tere me dijo, no, amiga, yo no voy a ir a ese evento porque me da mucha flojera, yo no voy a ir. Y dije, bueno, pues ni modo, me la paso ahí con otras amigas y con mi novio, ¿no? Ya, pues ahí andábamos bien arregladitos, vestidito, tacuche, tacón y todo bien acá. Y en eso mi novio me dice, ahorita vengo, voy al baño. Y como la escuela era muy grande, pues se fue. Story time de cómo mi novio me engañó con mi mejor amiga y terminé llevándolos al hospital. Ay, hermana, esta historia no sé si llorar, reírme. Bueno, hermana, esto comienza así. Yo conozco a mi novio en la escuela, ahí lo conocí, solamente que él iba en otro salón. Y pues, pues yo en otro, ¿verdad? Y pues teníamos muchos amigos en común, entonces de que la salidita, la fiestita, pues ahí nos encontrábamos y pues nos enamoramos, hermana, ¿pa' qué te cuento más? Hermana, pues era mi primer novio. Yo lo empecé a llevar a mi casa, así formalmente, pero a mi familia no le gustaba mucho que lo llevara, la verdad, por las creencias familiares. Pero él sí me llevaba mucho a su casa, entonces yo me la llevaba súper bien con la familia. Llevamos una relación bonita, pues. Bueno, para esto, mi novio ya tenía días insistiéndome, pues, que le diera la prueba del amor, ¿verdad? Que abría las puertas del amor, ya saben, el tesoro escondido y oculto de ahí. Y yo le dije, no, no estoy lista. Yo, hermana, pues yo no me sentía preparada. Yo le dije, mira, mi amor, yo te amo, pero pues es que aguántame más tiempo, yo no me siento lista. Entonces, pues, no, güey, no. ¿Me entiende? Y, pues, él me decía, bueno, está bien, yo te respeto, cuando tú estés lista, no sé qué, ¿no? Dije, ay, tan lindo. Bueno, hermana, yo tenía una mejor amiga, así, mejor amiga, casi hermana, casi todo. Le vamos a poner, le vamos a poner Teresa, la Tere. Pero lo más raro de todo es que yo cada que me peleaba con mi novio, hermana, o que tenía un problema con mi novio, Tere me llamaba, pero yo no le contaba, o sea, antes de contarle, ella me llamaba. Y me decía, ay, hola, ¿cómo vas con tu novio? Y yo, bien, ah, ok, ok, está bien, nomás preguntaba, amiga, por si se te ofrecía algo. Y yo decía, ay, no, la vida es muy buena conmigo, me premió con una muy buena amiga y un buen novio. Sí, mija, sí, cállate ya. Erros en Round 6 que si yo no te contase, usted jamás sabería. Provavelmente usted ya debe haber asistido a serie Round 6 en Netflix. Considerada a serie más vista do mundo na Netflix. Apesar de todo esse sucesso, há quem considere a serie ruim de producción. Isso porque na serie aparece diversos erros de cena. Bom, você se lembra do Mestre dos Vidros? Aquele cara que conseguia diferenciar os vidros falsos dos vidros temperados. Esse homem conta que trabalhou numa fábrica de vidros por muito tempo. Porém, quando o líder do jogo vai examinar a ficha do jogador, acabou vazando um erro. Na ficha diz que ele trabalhou de 1897 até 2020. Ou seja, 123 anos de experiência. O segundo erro... É na serie que podemos ver o líder caminhando por um telão onde tem todos os participantes com seus devidos números. Porém, enquanto a serie vai passando, as pessoas mudam de gênero e de números. Isso porque o número 61 na tela era um homem e o 61 na roupa é uma mulher. Isso também aconteceu com o número 88 e o 331. O terceiro erro... É naquela cena famosa do cartão. O pior é que o número citado no cartão realmente existe. E por conta da popularidade da serie, tem dado muita dor de cabeça para o dono do número. Segundo alguns sites, um homem de 40 anos afirma não está conseguindo mais viver depois do lançamento da série de tanta pessoa que liga pra ele. São mais de 4 mil ligações por dia. Erros em Round 6 Parte 2 Na parte que eles estão no parquinho pra jogar o biscoitinho com o palito, há 4 formas na parede. O círculo, o triângulo, a estrela e o guarda-chuva. Porém, presta atenção nesse guarda-chuva. A base dele é reta. Diferente da base que está no biscoito. Porém, logo em seguida o guarda-chuva aparece assim como no biscoito. O próximo erro... Em uma cena, Jin Han não percebe que a câmera está filmando ele pelas costas. E então, nesse ângulo, conseguimos ver que ele apenas finge que está pegando a comida. Mas a colher está totalmente vazia. Olha só. Vazia. O terceiro erro é um erro bem mais simples. Ele acontece no episódio 3, quando um dos integrantes de vermelho está subindo a escada. Por conta da máscara, ele acaba pisando falso antes mesmo de chegar nas escadas e quase cai. Ele até se apoia na parede para não cair. Coisas que a rainha Elizabeth não pode fazer. Não é só porque ela é uma rainha que ela pode fazer tudo o que ela quiser. O protocolo real exige várias regras que precisam ser cumpridas. E a própria rainha não escapa disso. A rainha nem nenhum outro membro da família real pode dar autógrafos. Isso é para evitar falsificações de documentos. A rainha nunca pode sair sozinha. Ela sempre tem que estar acompanhada de seus guardas. Elizabeth adora dirigir e ter sua própria liberdade. Mas mesmo assim, ela precisa ter pelo menos um guarda junto com Eva. A rainha não pode usar maquiagem pesada de jeito nenhum. O máximo que ela pode usar é um batom e um blush. A rainha não pode cruzar as pernas quando senta. Ela sempre tem que estar com as pernas normais e mãos cruzadas em cima dos joelhos.